Música Música Para nosotros es una alegría trabajar por nuestro gran partido nacional Y acá hombres y mujeres han venido trabajando en varias campañas Y eso significa que hoy vamos avanzando ¿Qué significa avanzar? La unidad del partido Miren, no está Tommy, pero está Marquito, no está Marquito, pero está Tommy Somos un solo equipo Está Tommy, la gobernadora, Marquito, los alcaldes Y todo alrededor de nuestro presidente Juan Orlando Porque acá vamos a hablar Líder máximo de la comisión de campaña Rodolfo Zelaya Como es la palabra que manejamos hoy, vamos a hablar con reglas claras Todo alrededor de nuestro próximo presidente Juan Orlando Hernández Alvarado Eso es la mística que tenemos que llevar Y ese es el mensaje que tenemos este día Desde los jóvenes Desde los señores de la guardia Mujeres Desde todos tenemos que trabajar Alrededor de nuestro presidente Juan Orlando Nuestro presidente Juan Orlando Él ha impulsado lo que es la unidad del partido Que poco a poco vamos avanzando Como lo dice nuestro presidente No es fácil No es fácil así como él ha ido Su gobierno en casa presidencial Pero ahí poco a poco vamos a ir saliendo De todo lo que nos agobiaba Y nos podrán preguntar ¿Por qué cuatro años más nuestro presidente Juan Orlando? Porque cuatro es muy poco Para hacer lo que muchos no habían hecho en varios periodos de gobierno Por eso nosotros le estamos pidiendo Somos nosotros los nacionalistas Hombres y mujeres Que le estamos pidiendo Que Juan Orlando sea el nuevo presidente de la república Y este día Desde mi casa de estación Desde Valle Con todos los líderes Le pedimos a Juan Orlando Que sea nuestro presidente de la república Y ese es el mensaje Que le tiene que dar El abogado Rodolfo Zelaya ¿Quién dijo el miedo? No, nadie, nadie No escucha, no escucha ¿Quién dijo el miedo? Sí Bueno Ya casi todo lo dijo nuestro máximo líder Representando a nuestro primer diputado Tomy Zambrano Y el perrón de la frontera Marco Velázquez Pero yo también quería saludarle Cuando yo le digo a Marquitos Dejen a dormir Marquitos En la una de las mañanas Y todavía dándome órdenes de trabajo Esa es la gente que Valle necesita Marcos y todas mis tierras Que continúan siendo diputados por este departamento Para el encransecimiento de Valle Al igual que nuestro presidente Juan Orlando Hernández Necesitamos cuatro años más Para que las obras continúen Para que Honduras vaya por esa ruta que queremos tener Por esa Honduras que amamos y que queremos Que Juan Orlando Hernández nos lleve al éxito Juan Orlando Hernández lucha por los niños Por la juventud, por la tercera edad En efecto, estamos aquí el día de hoy Para darles un mensaje de parte del presidente De la República, de la Comisión de Campaña Para poder trabajar Y el Comité Central evidentemente Para trabajar unido El tema de la unidad De la inclusión Demuestra fuerza Y precisamente lo que nosotros queremos Saber Es cómo está Todo el país Y hemos visto Una Particularidad El Partido Nacional En las encuestas Tiene alrededor Como el apoyo A Juan Orlando Hernández Del 43% De la población Está dispuesta a apoyar A Juan Orlando Hernández Y yo creo que aquí lo importante Es estar unidos Si yo le levanto Le preguntar a ustedes ¿Quién es Ricardista? ¿Quién es Miguelista? ¿Quién es Juan Orlando? Eso ya no existe Ya no existe Y les pido que quitemos De nuestra mente De nuestra boca Esas palabras Aquí todos somos Cachurecos Y vamos a amarilliar A los enemigos De la patria Porque el Partido Nacional De Honduras Va a demostrar Cómo se gobierna Una república Y nosotros Estamos conscientes De algo Antes nosotros Teníamos Un partido adversario Que era el Partido Liberal Desgraciadamente Es el del 9% Y digo desgraciadamente Porque Tener un complicante Tantos años Y verlos como están ahorita Y miro yo Por ejemplo Los candidatos Del PAC Del LIBRE Del Partido Liberal Y los miro yo Que son candidatos De De televisión De radio De periódico A los candidatos presidenciales Yo no he visto Aún Aún De los candidatos O precandidatos Que tienen ellos Tener ni por cerca La estructura Que ustedes Tienen aquí en Bahía Ni por cerca César y Luz Que han sido amigos Y que hemos trabajado Desde niños En el partido Estamos aquí Para ser Juan Orlando Presidente Para apoyar A Tomy y a Marcos Que vuelvan Que vuelvan al Congreso Nacional Y para llevar A los mejores hombres Y a las mejores mujeres A esa municipalidad Y el desarrollo Que viene para la zona Debe de estar Por encima De los intereses Personales De todos y cada uno De nosotros Aquí el objetivo Es que el partido Nacional Continúe en el poder Y aquellos Que aspiran A los distintos niveles Selectivos Son bienvenidos Este es un partido De apertura Pero queremos Que existe El mayor consenso Y la unidad Dentro del partido